Mucha atención porque en las últimas horas la FIFA comunicó que revisará nuevamente el informe de su comité de ética, esto hablando de los casos de supuesta corrupción en los mundiales, en la elección de los mundiales Rusia 2018 y Qatar 2022. La FIFA volverá a abrir el expediente sobre corrupción en las candidaturas para los mundiales de 2018 y 2022, lo que representa una interrogante sobre Rusia y Qatar como sedes del torneo. El jefe del comité de auditoría de la FIFA examinará el informe completo de 430 páginas, preparado por el fiscal estadounidense Michael García, quien investigó irregularidades en el proceso de las candidaturas. Hace una semana el juez de ética de la FIFA, Joaquín Ecker, decidió cerrar el expediente contra Rusia y Qatar. Horas después el juez alemán publicó su decisión. García apeló ante la FIFA objetando interpretaciones erróneas e incompletas de su investigación. Por ahora habrá que esperar un nuevo resultado.